¿Conoces un argentino, un argentino que nunca haya hecho la pregunta ¿Qué diablos es el peronismo? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué es fascismo, es laborismo, es izquierda, es derecha, explícamelo? A muchos les gusta decir una frase, mira el peronismo es un sentimiento. Pero me di cuenta de una cosa, hay que cambiar las preguntas para poder encontrar las respuestas.